hoy les hay una nueva página al canal para ganar dinero en paypal y puedes comenzar a ganar pagos de 5 dólares 10 dólares incluso hasta 50 dólares o más vale y bueno es una plataforma para ganar dólares de forma 100% gratis prácticamente para todo el mundo está abierto el registro y si quieres más información pues ya sabes que este como siempre hasta el final de este vídeo antes no olvides suscribirte al canal si no lo estás y recuerda que tenemos también un grupo en telegram y así nunca te pierdes de ningún nuevo contenido pruebas de pago etcétera dicho esto hoy vamos a hablar de la página en pantalla y se llama offer2catch una plataforma donde puedes ganar dinero pues realizando diferentes tipos de tareas ya acá puedes ver toda la interfaz de la plataforma puedes aparte de ganar dinero como salga consigue cualquier tarjeta de regalo que se te ocurra y bueno prácticamente toda esta es la interfaz y lo que tienes que hacer acá es ganar pues ingots que vendría siendo como la moneda virtual de la página y esos ingots los puedes cambiar pues por dinero y diferentes tipos de premios vale bueno como les digo acá está toda la interfaz de la plataforma entonces lo primero si te quieres registrar pues en el primer comentario o comentario fijado te dejo el link de registro simplemente dale clic te vaya directamente hasta esta pantalla y acá le das clic al botón que dice registrate vamos a dar clic y vamos a completar como siempre el formulario de registro bueno acá no sé por qué me llevo a esa sesión esperen voy a cerrar sesión para hacer el registro correctamente bien vamos a darle clic acá en sin que aparece en inglés ya que viene haciendo prácticamente lo mismo y bien acá en este formulario donde dicen ahí puedes colocar tu nombre y apellido en emails puedes colocar tu correo electrónico y si quieres cobrar por paypal te recomiendo que pongas el mismo de tu cuenta de paypal te creas una contraseña y acá donde dice código te recomiendo que pongas el siguiente código para que comience con 10 ingots de forma gratuita ya el código te lo dejo también debajo del el link de registro pero bueno también lo puedes ver acá que es el siguiente a 8 x p v 7 vale entonces ese es el código luego acepta los términos le das en sin así vas a pasar ya con 10 ingots de forma totalmente gratis bien dicho esto una vez que ya tenemos la cuenta creada ojo al correo que te van a meter también un mail para confirmar o verificar tu correo ya luego pues vamos a iniciar sesión con nuestro correo y contraseña vamos clic en login y bien como pueden ver acá ya estamos dentro de nuestra cuenta cada menos tiene una información de cómo funciona bueno prácticamente dice que tienes que acumular ingot y canjearlo por premio y mira acá ya tienes mejores ofertas que la plataforma localiza gorro al país donde está ya y la verdad que te recomiendo ya empezar por acá porque estas son ofertas que vas a poder completar más rápido que las que te pongas a buscar por tu cuenta vale así que desde acá te recomiendo siempre pero antes de completar ofertas te recomiendo que vayas acá donde sale tu nombre acá puedes dejar el idioma en español si es que te parece inglés pero acá en ajustes es lo importante porque mira vamos a dar clic acá completa cualquier dato que te falte en los datos básicos pero lo importante destacar opciones de pago desde acá puedes colocar tu correo electrónico de paypal y lo guardas en caso de que quieras cobrar por paypal ya también te aparece la opción para colocar tu cuenta de ADM vale y bueno una vez que ya tenga acordado los cambios pues simplemente vas a ganar ingots y desde acá bueno puedes comenzar a ver diferentes secciones ya por ejemplo la primera son las ofertas desde acá pues ya sabes que vas a encontrar diferentes paneles de ofertas para realizar tareas de todo tipo que tareas te puedes encontrar pues tareas como ver anuncios ver vídeos descargar aplicaciones registrarte en páginas etcétera etcétera va a haber un montón de tipos de tareas diferentes así que simplemente ve chequeando cada mundo oferta y realiza las que más puedas ya luego también tenemos la sección de encuestas bueno su número dice simplemente vamos a responder diferentes tipos de encuestas para eso también es muy importante pues editar el perfil etcétera y luego tenemos 50 que viene haciendo más 50 ya vídeos también puedes visualizar vídeos y así pues ir ganando más ingots vale simplemente entre en cada panel y visualizar la mayor cantidad de vídeos posibles y también tiene la sección de app android esto quiere decir que puedes cargar la aplicación de offer to cash desde google play como sale acá y así trabajar la plataforma sin ningún problema desde tu móvil en caso de que no tengas un ordenador de que no tengas un computador o lo que sea no tuvo cosas así pues simplemente con el teléfono puedes cargar la app y trabajar desde tu celular entonces estas son las tareas que te ofrece la plataforma ofertas encuentran vídeos y trabajar desde tu celular android ahora también si te gusta invitar amigos tiene un puedes encontrar tu enlaces de referido simplemente le das clic acá en mis enlaces y desde acá puedes encontrar tu enlace ya tu código de invitación también para que las personas pues comiencen con 10 ingots tal como te lo dije y como te muestro el código ya además tiene hasta dos niveles de referido y ojo que también posee un concurso donde premio a las personas perdón que más invitados pues salgan durante el mes vale bueno acá no hay ningún concurso activo parece este concurso aún ha empezado alguien con cursos anteriores como puedes ver los prensa un poco tan nada de mal por ejemplo de este primer lugar pues 26 mil 250 puntos del premio y ya vamos a ver cuánto equivalen los puntos acá en tienda mira si quieres con canjear tus puntos vas a ir acá a tienda y desde acá puedes comenzar a retirar mira paypal a partir de 5 dólares que vienen siendo 3 mil 770 punto 10 dólares 7 mil 500 y 50 dólares 37 mil 480 no te interesa cobrar por paypal pues también puede o sea no te interesa cobrar en dólares también puedes cobrar en euros ya a partir de 5 euros que vendría siendo 4 mil 500 puntos por así decirlo vale además de buscar saldo paypal bueno acá también puedes ir filtrando ya por tu país puedes filtrar también por marca y acá como puedes ver también puede ser y otros premios amazon en paypal bueno hay un montón ya xbox live y túnez etcétera puedes filtrar un favorito ordenar por buena y tú puedes ir viendo los premios que quieras de todas formas la cantidad de premios disponibles siempre va a ir variando de acuerdo al país donde esté y luego acá en ayuda pues tenemos ayuda blog y soporte en caso de cualquier problema bueno bueno prácticamente es una plataforma donde tu objetivo va a ser conseguir la mayor cantidad de puntos o de ingots para luego canjearlos por dinero en este caso en paypal de la mayoría que recobrar pero también hay otras opciones ya y bueno poco más que decir una página más que agregamos para ganar dinero en paypal y espero que te sea de ayuda si es así pues comenta dejó un like como siempre no olvides suscribirte al ganación no estás pasate por el grupo en telegram y hubo que en la descripción del vídeo no solamente encontrarás el grupo en telegram sino que también te dejo un negocio donde ya no puedes ganar solamente con algunos dólares al día sino que incluso quizás hasta cientos de dólares diarios vale así que si te interesa más información sobre entrar a un negocio fuerte por así decirlo pues revisa el primer enlace que te dejo en la descripción y ahora si amigos nos despedimos un saludo hasta la próxima adiós